Que onda amigo youtube, en este video les voy a mostrar que es y para que sirve un UPS o No Break Ok, este es un UPS como pueden ver aquí Hay muchísimas marcas, muchísimos modelos, obviamente no, pero yo tengo este de ejemplo para que puedan entenderlo Básicamente lo que consiste de esto es como una batería de respaldo para tu equipo, tu equipo de escritorio Para tu, no sé, tu switch, tu red que tengas o algo así o para algún servidor tal vez, lo que sea En caso de que la luz se llegara a cortar, esto permanecerá prendido el equipo por un determinado tiempo Dependiendo también la batería del equipo como también el consumo eléctrico del aparato Ahorita vamos a hacer una prueba, por ejemplo yo lo voy a conectar aquí Aquí parece que ya está prendido la regleta Conecto Como ve no ha pasado nada Aquí al momento de prenderlo se prende el led verde Está parpadeando y ya está operativo Le voy a explicar más o menos para que sirven cada una de estas Aquí como dicen, ve que dicen battery backup, esto lo que va a hacer es que en solo estos puertos te va a proteger O sea, te va a alimentar con energía de respaldo a los equipos que estén conectados aquí Y aquí no, aquí es como un suspensor de picos O sea, no más La onda de 60 Hz te la va a dejar más pareja, no se podría decir O sea, no es tanto, es como un tipo regulador normalmente de los tradicionales, no de reguladores En este caso voy a conectar aquí lo que es un abanico que es USB pero lo tengo con este adaptador Lo conecto Y como ven, está prendido sin problemas Como se puede ver ahí Este equipo Dependiendo, por ejemplo, aquí tiene una batería de 7 amperes Ahora A un perfectamente A una computadora escritora Le puede dar hasta 45 minutos De uso, ¿no? En este caso este genera Como aproximadamente 400 watts Te puede alimentar un equipo con 300 watts Ahí obviamente de más capacidad Hay de muchísimas capacidades Aquí básicamente el límite será tu dinero Porque un equipo de muchísima De hecho hay hasta raqueables de estos, ¿no? Y son bastante más Más anchos Y más costosos, obviamente Ok, aquí tenemos prendido este abanico Yo al momento de desconectarlo de aquí Este equipo va a empezar a pitar Así va a estar pitando O sea, como notan, no es tan seguido Pero obviamente ya Mientras el equipo se esté descargando Va a pitar más seguido Pip, pip, pip Hasta va a llegar un momento que no va a dejar de pitar Y el equipo se va a apagar Ya dependiendo, pasando, no sé Unos 45 minutos O dependiendo de lo que lo conectes Como les digo, ¿no? Ok, yo aquí también tengo Ahorita les voy a mostrar otro UPS que tengo De hecho tengo otro más o menos igual de este Pero la batería es un poco más chica Es como de 3 amperes Como ven, ahí está pitando Y para, ¿no? Cada vez que se esté descargando Va a seguir cargando Esto perfectamente les puede servir Un ejemplo para su empresa, ¿no? Que, no sé, diseñadora de algo, ¿no? Y están en el momento que estén con un programa En este caso se corta la luz Toda la información se pierde, obviamente No hay forma de recuperarla También lo mismo, o sea, como Los discos duros A los discos duros tradicionales Con el hecho de desconectarla a la computadora O sea, o de que se apague de repente Puede dañar un disco duro también Y obviamente aquí Pues Mientras se da la luz Tienes tiempo también Pues de apagar O guardar la información Que tienes en tu equipo En este caso la vamos a apagar La puedes apagar también de aquí La apaga Y ahí ya se apaga Como pueden ver Lo desconectamos Vamos a ver más a detalle este equipo Ok Es de la marca APC Muy buena esta marca de UPS Le damos la vuelta Y aquí está, ¿no? Aquí está lo importante O sea, aquí tiene un seguro Le hacemos directamente así Y sin problemas a la tapadera Aquí está la batería Es una batería de plomo ácido Esta batería no O sea, no Se puede estar cargando muy seguido O sea, por ejemplo Las de litio Obviamente esas Las puedes estar descargando Cargándolas Descargarlas un montón de veces Y esta Esta no Esta está diseñada Para Para, o sea Básicamente para que En caso de emergencia O sea, porque Obviamente no se Te va a estar yendo La luz a cada rato Lo bueno también De esta batería Es que Produce una gran potencia En amperaje Aquí Fácilmente Las puedes retirar Como les comento Hay varios Hay muchos modelos De UPS Hay unos que Tienen dos baterías Tres, cuatro Los que ocupes Aquí está Como pueden ver En caso de que Tú quieras cambiar Yo recomiendo Cambiar estas baterías Cada dos años Obviamente Puede que En esos dos años Ni siquiera Haya fallado la luz O no se haya ido La luz Ni nada de eso Y obviamente pues De todas maneras Tienes que cambiar la batería Porque las baterías Se desgastan Aquí perfectamente Tú puedes llegar Desconectar la batería Poner la otra Y listo Muy fácil La verdad Y la vuelves a tapar Aquí como bien Se desconectó Al momento de cerrar Lo voy a tener que Cuidar con esto también Aquí tengo otro Modelo diferente De UPS Este es más O sea No es tan potente Como el anterior Este es un poquito Más viejo De hecho Lo tengo otra vez Perdón Este no tiene En estos momentos No tiene batería También ocupa Una igualita Con la sienta de perras Pero no tiene batería Aquí como pueden ver Es un modelo Más viejito Aquí te marca Si tienes Corriente alterna El estado De la batería Obviamente Si aquí Este foco Prende en rojo Significa que La batería Ya no sirve Aquí puedes Hacer un test Obviamente Esto lo que va a hacer Cuando haces el test Va a cortar Por un momento La electricidad Que le está llegando Y va a empezar A funcionar Con la batería Es para hacer el test Aquí tiene Dos puertos de teléfono En caso de que También O sea Si usas Telmex O te llega Por línea telefónica El internet O el teléfono Lo que sea Lo conectas aquí La entrada Salida Y aquí pues En caso de que Le caiga un rayo El poste O algo así Obviamente Puede que se dañe Directamente el equipo O te lo aterriza O algo así Lo más que puede pasar Es que se dañe La tarjeta Aquí dentro Y no quemando El teléfono O el modem Este aquí Por ejemplo Tiene un Este es más Un poco complicado De quitar Aquí lleva un tornillo Aquí se le quebró Lamentablemente Y pues Le sacas Aquí Un poco Y como ven Es lo mismo Lleva los dos cables Positivo y negativo Pone la batería Lo tapas Y listo También O sea No tiene mucho Mucho Mucha complicación ¿No? Ok Igual Hay unos que aquí No más Protegen Es como Suspensor de picos Y el otro Es para la Para la batería ¿No? También les quería mostrar Otro También porque Bueno en este caso Este no Como pueden ver aquí También tiene los mismos O sea Los de teléfono Y tiene una Que es como La entrada RJ45 Que dice Data Port Este en realidad Era un cable Que yo ya no lo tengo Lo conectabas aquí Entra como RJ45 Como el Ether Y del otro lado Salía un cable USB Y eso Lo podías conectar A tu computadora Y había Obviamente El programa Que te viene con esto Va a ser Cuando se corte La batería Cuando esto ya Se esté descargando Lo puedes programar Para que directamente Apague la computadora Y no se Pues obviamente No se Se apague de golpe Porque si directamente Tú tienes un servidor O algo así Pues No vas a poder Apagarlo O sea Porque Tal vez no sea En tu casa O algo así Esto pues directamente Lo va a apagar Y cuando Esto es lo bueno Que cuando Se carga la batería Apaga lo que está Conectado Pero si llega la electricidad Directamente Prende Y se empieza a cargar O sea No es necesario Tener que Prenderlo Tu manualmente Y es todo O sea Obviamente También hay unos Que son por O sea Que tienen Que directamente Te avisan Obviamente Esos ya Es obviamente Más avanzado Pero Que te avisan Directamente Te pueden mandar Como Como que en este caso Como parecido Al Al No IP De ese Del Dynamic DNS Algo así Que es como Para que Cuando cambia tu IP O sea Que te avisa Que cuando no tienes Una IP fija Algo así Es que La luz O sea Que se cortó La luz Y ya te avisa Y tu para que Puedas hacer algo Por así decirlo También hay otros Que tienen Lo que es Un indicador De No sé Tiene el 100% De batería Y se está descargando Le queda 50 Le queda 77 O algo así Lo que sea Ahí te va marcando Cuanto le queda De batería En este caso Este modelo No tiene esa opción Hay unos que también En vez de marcar directamente El porcentaje Tiene 5 LEDs Y ahí te Mientras se Se van apagando Cada uno Pues ya te das una idea Pues yo creo que Ya sería todo En esta explicación Suscríbete al video Al canal Compártelo Y ahí tengo más videos De Mirar la rama En la computadora Y todo eso Tengo unas configuraciones En MicroTik Y eso Nos vemos Hasta luego